Son los privilegios de los de arriba. Decirle a ustedes que Morena genera narrativas y eso es lo que le ha permitido una construcción, tengo que decirlo, a veces exitosa, de su forma de actuar. ¿Por qué? Porque pone sobre la mesa, sin dejar el tiempo para la reflexión, un supuesto exceso en el gasto y privilegios, muchos privilegios, que no son necesariamente ciertos y por lo tanto hace que una parte de la población tener esa información parcial, pues se enfade. Ellos entonces apoyan la construcción de su narrativa. ¿Se gastan alimentos tal cantidad? Sí. Pero no se le dice a la población que los jueces tienen jornadas a veces de 16 horas y que no se pueden ir de ahí. ¿Se gasta mucho en los centros de justicia? Pues es una cantidad grande. Pero no se le dice a la población que a partir de 2011, 2010, 2011, tenemos toda una nueva forma de enfrentar desde los derechos humanos los juicios y que hay que estar capacitando a la gente. Entonces, y por ejemplo ahora vienen los juicios orales en materia civil. Entonces todo esto no se dice y pareciera que hay excesos. Se ve en la prensa a alguien que se sube y dice, miren lo que ganan estos ministros o estos magistrados o estos jueces, pero no le dice a la población cuánto pagan en impuestos, cuánto en seguridad social. No le dicen a la población que un juez mañana le dice, vete de Coahuila a Yucatán porque ahí es tu nueva plaza y se tiene que trasladar. No le dicen a la población que hay determinados jueces que tenemos que proteger. Los que lanzan órdenes de aprehensión contra los grandes capos, los que lanzan sentencias contra los grandes capos. Pero hay que protegerlos. Ah, les dicen, no, mira, aquí hay dinero para que remodelen sus casas. Sería muy distinto que dijeran, les concedemos casas seguras o los dejamos que los maten. Eso no lo dicen. Entonces el mensaje que mandan a la población es para construir ellos una narrativa que tiene efectos electorales. Porque hay un desprecio al trabajo. Hay un desprecio a la gente que se preparó o que luchó mucho para tener un empleo. No, bien, ¿cuánto le debemos de pagar? No, pues lo suficiente para que haya muy bien. El problema no es que un juez gane bien. El problema es que una buena parte de los mexicanos no ganan bien. Entonces este es el país que va al revés.